Pensamientos cristianos. Participando de sus tristezas por Alexander Esmeli. Mateo 10.25. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dijeron del maestro que era un glotón y un bebedor de vino. Su disposición para reunirse con todos, para comer y beber con publicanos y pecadores, la convirtieron en una amarga burla con siniestra reprensión. No debería yo estar orgulloso de ser etiquetado con una sospecha similar y de que se me encontrara entre aquellos que más lo necesitan. Dijeron del maestro que era un samaritano. Su pasión y compasión por los pobres pecadores que están muriendo en cada pueblo, nación, tribu y lengua, su deseo por bendecirles y salvarlos, lo utilizaron como un instrumento para calumniarle y difamarle. ¿No debería llevar contento cualquier triste etiqueta con la que adornara a mi frente un amor como el suyo? Dijeron del maestro que él blasfemaba. Sus palabras de gracia y verdad, sus mensajes desde el cielo, sus mandamientos reales, sus amables invitaciones y preciosas promesas dijeron que eran blasfemia, audacia, impía y sacrilegio. ¿No debería yo ansiar y codiciar el reproche que alcanza a aquel que predica buenas nuevas y publica la salvación? Dijeron del maestro que echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. Sus milagros de poder y misericordia, su liberación de los cautivos del trono de Satanás, lo consideraron como algo que venía del infierno y no del cielo. No habré de regocijarme cuando los poderes de un mundo mejor fluyen de mí manifiesta y victoriosamente y cuando instigan la hostilidad del mundo. No tengo que maravillarme de sufrir a su servicio. Nunca soy tan bendecido como cuando participo de sus tristezas. Traducido de un texto por Alexander Smelly. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.